Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Andrés Manuel López Obrador informó que tendrá un consejo asesor de empresarios para trabajar en conjunto y aumentar el crecimiento económico de México. Marcelo Ebrard, próximo canciller, informó que la delegación de Estados Unidos que acudirá a la toma de protesta de López Obrador será de 100 personas. El Senado aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte echó para atrás la Ley de Seguridad Interior aprobada en 2017 con la que buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad, aseguró que la Guardia Nacional no es una estrategia para militarizar al país y que el recurso del amnistiano significa buscar a criminales para que colaboren. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, presentó el Plan de Seguridad Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz. Y cámaras del C4 de la Ciudad de México captaron el momento en el que una persona presuntamente dejó el cuerpo de una menor en Tlatelolco. El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de seguridad para sus ciudadanos, recomendó no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. El secretario de Gobernación, Navarrete Prida, afirmó que se tomarán las acciones necesarias para evitar que ocurra un incidente de proporciones mayores en la frontera si los migrantes intentan entrar por la fuerza de Estados Unidos. En Nueva York, el Dow Jones subió también en Nasdaq. La bolsa mexicana perdió 2.11%. El dólar cerró en 19.65 a la compra, 20.50 a la venta. Y en Nueva York sigue el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Jesús el Rey Zambada reveló que El Chapo y su organización pagaban solo en sobornos en la Ciudad de México 300 mil dólares mensuales. En California, al menos 59 personas han muerto, 130 siguen desaparecidas por el incendio que desde la semana pasada ha consumido más de 60 mil hectáreas al norte del estado. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.